El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha anunciado en Vélez, Málaga, durante la constitución del Consejo Territorial del Partido, que los socialistas trabajarán para tener un proyecto municipal, progresista y reconocible para la provincia, que se reflejará en el programa electoral para los próximos comicios electorales del año que viene. El PSOE constituye su Consejo Territorial de cara a las próximas elecciones locales. El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, que ha estado acompañado por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y por el alcalde de Vélez, Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ha explicado que el PSOE promueve un modelo de gestión pública municipal centrado en la creación de empleo. Establecer un modelo municipal progresista reconocible del PSOE de Málaga. Un modelo municipal basado fundamentalmente en la cercanía, en la gestión transparente, participativa, centrada en el empleo, centrada en las personas y en los servicios sociales y en la atención social que los alcaldes y alcaldesas socialistas están llevando a cabo en nuestra provincia. El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y vicepresidente del Ejecutivo Regional, Manuel Jiménez Barrios, ha reivindicado la participación interna que supone el Consejo Territorial para complementar la acción que lleva a cabo la Junta con las instituciones en el ámbito local y ha añadido que Málaga es una prioridad para la Junta de Andalucía. Tan es prioridad que efectivamente forma parte de esa estrategia planificada para el crecimiento económico y para el empleo. No hace falta decir que en la economía andaluza Málaga tiene un peso específico que la Junta de Andalucía trata de potenciar para al mismo tiempo incorporarlo también al crecimiento andaluz. Por eso es que hoy podamos discutir aquí sobre lo que significan los servicios públicos, la sanidad, la educación, la dependencia, lo que significan los ayuntamientos en este proceso de crecimiento y al mismo tiempo también en las políticas que le afectan directamente. El coordinador del Consejo Territorial del PSOE de Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ha participado en la constitución de este grupo consultivo que trabajará para dar solución a los problemas de las ciudades y pueblos de la provincia. Como responsables políticos tenemos la obligación de reflexionar sobre los problemas de nuestras ciudades, de nuestros pueblos y, cómo no, de intentar buscar las mejores alternativas. Según los socialistas, de las reflexiones que hagan en el Consejo Territorial saldrá la proyección de esa Málaga del futuro y el programa electoral con el que se presentarán.